Bienvenidos a Condición Cero Chicos, vamos a seguir con la temática de pistola Ya vimos lo que era la toma de miras, el encargue blanco, control de gatillo De lo que no hablamos fue de la anticipación al disparo Que es algo muy normal en un tirador novato La anticipación del disparo es esto Uno trata de compensar el retroceso o la retrocarga del arma Haciendo fuerza inconsciente hacia abajo Y eso hace que los disparos se vayan todos hacia abajo Uno tiene que tratar de tirar en la doble acción Y que el arma no se mueva ¿Se dan cuenta? El arma no se mueve Eso es muy importante, que en los videos anteriores Habíamos hablado del dedazo Pero no de la anticipación al disparo Bien, terminamos con eso Y vamos a ver hoy Lo que es el doble tap Que se utiliza en las disciplinas de tiro dinámico YPSC y DPA Y el pasaje de blancos Vamos a estar desde esta posición A desenfundar Vamos a efectuar doble tap cerca Doble tap al fondo Y doble tap al cartón que tiene No Shoot No Shoot es el cartón blanco que no se lo puede tocar Luego de eso Vamos a explicar la técnica de cambio de cargador ¿Si? Bien Vamos a enragar en condición 1 Condición 1 recordamos que es Palma en recámara Y martillo abatido Lista para disparar Arma el pecho Seguro Funda Muy importante Otra vez Arma el pecho Seguro Funda Vamos otra vez Arma vacía Saco el cargador ¿Si? Cierro, corredora, martillo Funda Bien Vamos a explicar la temática Del cambio de cargador Termino de efectuar los disparos Puede Por lo general Queda abierta la corredera Depende del empuñe que tengas Hay veces que une inconscientemente Yo tengo dedos largos Y presiono el liberador de corredera hacia atrás Y la corredera no queda abierta ¿Se entiende? Por lo general queda en esta posición Termino de efectuar los disparos Queda abierta Siento la mano de soporte Y presiono el botón De la orden cargadora Automáticamente Es simultáneo Traigo el arma hacia el rostro Tomo el cargador de esta forma Y al darle un golpe al cargador El arma quedó cerrada Con la presión de la cámara Y puedo seguir acentuando los disparos ¿Si? Seguro Funda Vamos de nuevo con la temática De pasaje de blanco y doble tap ¿Si? Pero ahora Vamos a hacerlo al revés Doble tap al fondo Doble tap Y doble tap ¿Si? Arma el pecho Seguro A la funda Vamos otra vez Arma el pecho Seguro a la funda Vamos a incorporar el cambio de cargador Va Arma el pecho Seguro A la funda Última Arma el pecho Seguro Quito el cargador Salto con munición de la recámara Si el arma no está vacía Martillo Y a la funda Vamos a ver los blancos Bueno El más cercano Tenemos Todos en alfa ¿Si? Luego estamos En los blancos De por allí Que estará más o menos A unos 9 o 10 metros Tenemos casi todos los disparos En la zona de alfa Se ha ido 1, 2, 3, 4, 5 disparos Fuera Acá Tenemos todos Casi todos En alfa Excepto Estos 4 Que se han ido Y ningún no shoot Ha apenas tocado el no shoot Pero no rompió el troquel Así que está todo en doble alfa Fíjese que la agrupación A velocidad Es bastante Bastante considerable Bastante buena Pero bueno Podría ser aún mejor Y la única forma Es efectuar tiros Nada más Tiros, tiros, tiros Y tiros Bueno Entonces Tendemos en cuenta Lo que estamos hablando Del control de gatillo De no anticipar los disparos Del rearmado Del sistema de disparo ¿Si? Sentir cuando rearma El sistema de disparo Para no tener Ese recorrido muerto En la cola disparadora ¿Si? Este Ahora lo que vamos a hacer Es doble tap rápido Cambiando de blanco Haciendo el pasaje de blanco Y bueno Vamos a ver Como pega La Versa Thunder XT Que es la versión deportiva De la Versa ¿Si? Bueno Vamos a desenfundar Y vamos a empezar a hacer Doble tap A los blancos Tratando de controlar El gatillo Muy importante ¿Si? Arma despejada Cierro cordera Martillo Funda Vamos a ver ¿Cuál fue el resultado? Esta vez Bueno Creo que Está a la vista La XT Si han ido dos disparos Abajo nada más Que seguramente Ha sido error mío Pero Creo que está a la vista La precisión que tiene Y la agrupación De esta pistola Comparándolo con mi mano Realmente es Excepcional Aquí tenemos Aquí tenemos Un doble tap Aquí tenemos Otro doble tap Aquí hay otro doble tap O sea Donde entra el primer disparo Entra el segundo Aquí sucede lo mismo Observen Un doble tap Casi en el mismo agujero Doble tap ¿Si? Aquí tenemos otro doble tap Doble tap Doble tap El que se me fue abajo Se me fue abajo Los dos disparos ¿Si? Es una pistola excepcional Bueno chicos Nada Acuérdense El control de gatillo Los disparos Por ahí que no Quedaron bien agrupados Los dos que se me fueron abajo Fue porque Metí un Dedazo Un gatillazo Mal Este Así que nada Es práctica práctica Mucha práctica en seco ¿Si? Practiquen en sus casas Cuando no haya nadie Contra una pared Practiquen en seco Y vuelvan a practicar Eso les va a dar Esa práctica En seco Les va a dar Muy buen resultado A la hora de venir a A disparar Así que nada Recuerden Condición cero Suscribanse Den like Si les gusta Y cualquier pregunta Bienvenida sea Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!